Música 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 Hola que son mis amigos de TNU y todo como esta mi Yarrad Y estamos en la nueva temporada de The Minecraft Streaming Monies Estoy muy emocionado chicos Ya esperaba esto desde hace meses No se pero bueno ya esta por fin Aquí Vamos a empezar Elige como Comenzar tu historia Música Comenzar como una historia nueva o como Una continuación de las historias Que tomaste de la temporada 1 Obviamente voy a Continuar la historia Elige continuar tu historia Añadir un trasfondo de las temporadas a triple C Me gustaría un trasfondo guardado El recuerdo Dicen eso Seguro local Música 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 Creo que hay más Creo que hay más Música 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 Creo que hay esos también No los demás Ya son de las anteriores Ok vamos a empezar Música 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 me parece, ya va a un héroe a un nuevo mundo de misterio y peligro o sea, a ver como son los demás, poco opresión, más consentimiento quien te necesita, persona y más allá o sea amigos, solo ya quiero empezar a jugar y pues no sé, vamos a ello ok, estoy con los, o sea yo con los que pensé que iba a haber como un, 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 un... Estos son los tipos de héroes en esta historia. Empezaron como un par de amigos en una casa de árbol, mirando a sus idoles que habían venido antes de ellos. Pero cuando desastres se enfrentaron y una monstruosidad maldita trató de destruir el mundo, esos amigos descubrieron que los héroes pueden venir de los más humildes de los comienzos. Estaban viajando el mundo para combatir ese monstruo, enfrentando obstáculos y sacrificios cada paso de la forma. No era fácil, pero ellos tuvieron los otros. Y trabajando juntos, ellos lo golpearon y salvaron a todos. Soon, ellos eran los más famosos del mundo en todo. Y su legend, su fama, continuó a crecer mientras exploraron más mundos, entrando en el gran noveno. Y así es como esos cinco amigos, más el bravado de la vida en el mundo, tomaron su lugar en la historia como uno de los mejores héroes. ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¡Gracias! I'm proud of you for finishing it. That took a lot of work. I'm glad you liked it. You did so much, Jesse. You're a real hero. But we all did, right? Yeah, we were all there. For most of it, anyway. That's true. Dennis Ellis. Ah, ¿verdad? 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 No, por supuesto no. Hey, whoa, whoa, guys, come on. Bueno, esto ha sido todo muy útil. Feedback, feedback, chicos. Una vez Ivor y Harper se vuelvan de sus aventuras, puedo agregar un capítulo sobre ellos, y luego finalmente se ha terminado. Man, ellos han ido mucho tiempo. No, eso no lo haces. Oh, hey, Radar. Oh, gosh, wow. I didn't know all of you would be in here. Olivia, ma'am, Axel, sir, Lucas, sir. So, sorry to interrupt everyone. Oh, he is just adorable. You don't need to apologize. We're just hanging out. Right, sorry. Uh, uh, sorry. I mean, uh... Aw. So, what's up? I got a message from Petra that she's on her way to the mines. For that adventure you scheduled, if you hurry, you should still have time for that and your founding day duties. Oh, nice. We should get going. Okay. Yeah. Uh, about that. We've actually got our own founding day stuff we need to prep for. Yeah, I need to get back to Boomtown. I'm judging a TNT rally in the morning. Aw, that's okay. I get it. You have your life and so do I. Thanks, Jesse. Yeah, thanks. Petra will never let you hear the end of it, though. Tell Petra I said, next time for sure, okay? I can't wait to see how that sword of hers is coming along. Yeah, I'll tell her. I can't believe I'm walking out of the order hall with the order. Ha-ha! Ugh, so freaking cute. Okay, so the other towns have founding day celebrations. Yeah, man. We honor Magnus every year with a freaking awesome memorial explosion rally. Evo loved it. Over in Redstonia, we're a little lighter on the explosions. I helped Eligard engineer an excellent new music machine for the evening ball. Well, I promise I will try and stop by. It was awesome to catch up with you guys. Totally. Yeah. This has been great. I am going to see you all. They're nervous. They're nervous. Same time next week. That's the mother man. Thanks again guys. I'll let you know as soon as I'm done with the revisions. Oh, cool. I can't wait. Axel. Nice. I tell ya, I am just the luckiest. Yeah? Oh yeah. Getting to work with you, hanging out with the order, and living in the coolest town in the whole world. Beacon Town. No. 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 ¡Gracias! Es bueno, también. O sea, supongo. Nunca he sido el tipo de aventura. Es demasiado, eh, demasiado peligroso. Sé que Petra está esperando a ti en las minas, pero... Espero que la gente realmente te agradecería a ayudarte a la celebración. No, 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 no. Bueno, si, vamos a hacer un mouse para mirar alrededor, si eso ya lo sé. Me voy a poner esto, si... Si eso ya lo sé. Más rápido, o sea, ya me están todos los controles, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar... Eh, mirar. Ese tiki. No, no, o sea. No, no, o sea. No, no, no. Si... si me siguen con los videos de Skybus, ya saben que Diki siempre le hago de cariño a la canción de Mal, pero bueno, culpo. ¿Una copula craving seafood? Siempre. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, la estatua. Así, duuuuude. No, I thought you were out seeing the worlds. Did that? Righteous times. Thought I'd try settling down for a while, though? Like, I love danger and daring do as much as the next person. Well, you picked a great spot. Pretty proud of this town. Yeah, dude, it is awesome. Letting everybody be themselves, super individualistic, house over there that looks like a squid. Righteous. Between you and me, I am worried that I won't, like, fit in here. So many rad builds. Awesome people. I really want to make, like, a good first impression, you know? Which I thought might be helped if my front yard had a statue by the one and only Jesse. Not sure if I have time, but I'll see what I can do. Hey, hey, hey! This is going to be so cool! Scoop up that clay over there and let's get to business! Okay. Okay. Okay, seco اس! Okay. Let's go again.íchter. Ah, is it clear for 2001 photos? Ugh! A blank canvas... Click on the image screen. To select item, put it into a container. Let's try one thing. Cockroove! Ok, podemos mover la cámara, ok, no sé que hice, ok, ok, no sé que pasó, les voy a dar respuesta, tengo que construir, ok, creo que ya entiendo, a ver, que podemos construir, no sé, si costumamos, arte de lo que sea, no sé, a ver, a ver, no sé que estoy, lo que sea, porque esta tipa puede ver nuestro arte, no sé que voy a hacer, la verdad, bueno, ok, no sé que estoy, haciendo, a ver, voy a quitar, bueno, voy a quitar, ahí está, bueno, ahorita volvemos cuando ya termine, bueno, no sé si agregar más rápido, no sé si voy a cortar, yo que sé, pero ahí voy, como ya termine, yo que voy a cortar. No sé qué pienso, pero por lo menos construí algo, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Sí, no sé qué dice, amigos. Ok, ahí están mis minas, donde está Petra. Pero antes, aquí están los youtubers del episodio 6, ok. Wink, vuelve aquí, leave Jesse alone. Hello there, Jesse. I was wondering when we'd run into each other. Thought we'd give this town of yours a try. It's quite lovely. Yeah, and I can't believe how many people are here. What are you guys doing here, though? Um, the thrill of adventure, I guess. And the stories of this place sounded awesome. Radar, this is Stacy Plays and Stampy Cat. Oh, Wink. Here, Jesse, give him a bone and he'll calm right down. Here, Wink. Nice, tasty bone. Aw, see? He likes you. Ha, ha, yeah. You want the rest of these back? Nah, hang on to them. I've got tons. You never know when you're going to need to tame a wolf. Well, thanks. I imagine you're terribly busy, so we won't keep you. But you should come and see what we're working on, because it's pretty cool. Yeah, what Stampy said. Anyway, our place is by the gate. Will do. See you guys later. The best pig that ever lived. I miss you, buddy. Oh, man. I wish I could have met Ruben. He sounded amazing. I read Lucas's book the other day. That chapter about Ruben almost got me crying right there. He was a hero. He saved everybody. He'd be really excited about how great Beacontown is now. I bet that's totally true. Oh, my gosh, it's you. Oh, yep, it's me. What are you doing here? Oh, wow, this is actually perfect. For founding day this year, we're picking a pig to play the part of Ruben on the float. Oh, that's really cute. Right? Would you be interested in maybe helping me pick? I mean, who knows Ruben better than Jesse, right? Yeah. Talk about knowledgeable casting. It would be an honor to say that the pig was hand-chosen by Jesse for the part. Oh, sorry. I just really don't have a lot of time. It's true. Very busy schedule today. Okay. Okay. Oh, that's fine. I understand. I'll see you around. Okay. Okay, amigos. Aquí lo vamos a dejar. Ay, Dios mío. Me siento mal por Ruben, pero bueno. No importa. Espero que les haya gustado. Suscríbete a nuestro nuevo video. Ya nos vemos con el otro episodio en donde vamos a encontrarnos con Petra. De lo que está haciendo en las minas. Yo que sé, no sé, pero bueno. Así que nada, nos vemos. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!